La Policía Metropolitana de Londres se disculpó este sábado por vestir a un actor con una camiseta que llevaba estampada la bandera cubana durante un ejercicio calificado de antiterrorismo. Estos hechos se producen a dos meses de que Estados Unidos haya confirmado la salida de Cuba el pasado 29 de mayo de la lista de países que apoyan al terrorismo, a pesar de que nunca existido ningún intento de atentado terrorista en Londres o cualquier ciudad en la que se haya involucrado o ningún ciudadano cubano o grupos relacionados a Cuba. El pasado 30 de junio, organismos de rescate realizaron un simulacro de un ataque contra la ciudad de Londres y uno de los atacantes, que estaba encapuchado y con un arma en su mano derecha, fue vestido con una camiseta con el emblema cubano. La directora de la Policía Metropolitana de Londres, Maxine de Brunner, le escribió una carta a la organización cubana solidaria que había denunciado el hecho disculpándose y asumiendo su responsabilidad. En el texto añadió que la policía habló con el actor, quien afirmó desconocer el impacto y las incidencias de vestir una camiseta con una bandera de un país mientras interpretaba a un presunto terrorista, además de que está ingenuamente arrepentido y que no tenía la intención de ofender al pueblo cubano. Por su parte, el director de Cuba Solidaria, Rob Miller, afirmó que aceptaba las disculpas de la Policía Metropolitana, pero añadió que muy a menudo Cuba había sido víctima de la mala interpretación y la desinformación de los medios masivos anticubanos y que este incidente habría podido perpetuar ese tipo de calumnias. ¿Y tú qué opinas?